Estás jugando con candela y puedes llevarte una sorpresa Tú podrás ser muy bonita pero yo, yo también tengo lo mío y no estoy Dispuesta a soportar más desamor Por bonita estás alzada, ¿crees que te voy a rogar? Qué bonita ni qué nao, ¿ve qué? Sí, bonita es lo que hay, la que te va a reemplazar Es un nami, es un universo y qué No hay ningún detalle que te haga sentir contenta Te crees muy linda, la más bella del planeta ¿Crees que no puedo conseguirme otra más buena? Y sentirás el beque cuando la veas Por bonita estás alzada, ¿crees que te voy a rogar? Qué bonita ni qué nao, ¿ve qué? Sí, bonita es lo que hay, la que te va a reemplazar Es un nami, es un universo y qué De cualquier mantojo puede salir un conejo Me subestimaste y mira este bongo que tengo Mira esa carita y ese cuerpo alzo perfecto Y sin cirugía vino completa del cielo Completica Sí, bonita es lo que hay, la que te va a reemplazar Es un nami, es un universo y qué Y mis universos, así como las deja nuestro querido cirujano Fran a Madrid De las 4K Samuel, Sara, Natalia y Steven Fernández Los de Yair El Espíritu El Espíritu El Espíritu Robert, el cubanito en Miami Y el legendario, el de todos los tiempos A la escuela, el de la retula Por bonita estás alzada, ¿crees que te voy a rogar? Qué bonita ni qué nao, ¿ve qué? Sí, bonita es lo que hay, la que te va a reemplazar Es un nami, es un universo y qué De cualquier mancojo puede salir un conejo Es subestimante y mira este bongo que tengo Ay, sí, bonita es lo que hay, la que te va a reemplazar Es un nami, es un universo y qué Aleja Costa, nuestro empresario Borbo Borbo